Gracias Ernesto, nosotros también continuamos con nuestra dinámica, la dinámica turística y es que la respuesta correcta del día de hoy es Las Labradas Sinaloa y las personas que se comunicaron con nosotros son Lorena Sánchez, Pilar Arredondo también se comunica con nosotros y Lupita Gómez que por cierto nos manda saludos y bendiciones para todos los chicos de TVP. Veamos las siguientes imágenes que también nos compartieron nuestros televidentes, gracias por comunicarse con nosotros y compartirnos las fotografías y la respuesta correcta de Edmundo Aguilar, me dice la producción, gracias de verdad por todos los días ser parte del equipo de las noticias TVP y participar en las diferentes dinámicas, tanto la dinámica turística como la dinámica deportiva. Vamos a conocer ahora el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora en el puerto de Mazatlán, condiciones de cielo despejadas los próximos días, miércoles, jueves y viernes, valores mínimos de 26, temperatura máxima de 34, nuestro viaje también por la capital sinaloense, cielos completamente despejados, no aparecen precipitaciones, tenemos valores mínimos de 23, temperatura máxima que sigue reportando hasta los 40 grados centígrados. En el norte del estado de Sinaloa, en los mochis, condiciones de cielo también completamente despejadas, valores mínimos de 21, temperatura máxima de 39. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, cielos completamente despejados, valores mínimos de 22 grados centígrados, el termómetro se eleva hasta reportar los 42. Por último en la capital, en Hermosillo, ya no tenemos presencia de lluvias, cielos completamente despejados los próximos días, valores mínimos de 22, temperatura máxima de 43 grados centígrados. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo, pausa y regresamos con más.